Hola, soy Richard Sunkot, el fundador de la Polyglot Conference, la conferencia políglota, y me gusta mucho aprender idiomas. ¿Cuáles son los idiomas que sabes hablar? Suena una pregunta fácil, ¿no? Pero no lo es. La verdad es que hablar un idioma quiere decir una cosa una persona y otra cosa otra. ¿Qué queremos decir? Pues hablar un idioma quiere decir, sé decir mi nombre, hablar un poco de mi familia, cosas básicas así. O un poco más, hablar más bien de mi situación, de lo que hago en la vida, cosas generales de mi vida también. O un poco más de esto, saber hablar, por ejemplo, tratar de los asuntos y los temas que pasan en el mundo, el medio ambiente, la política y cosas así. O es un poco más que esto, hablar para poder estudiar en este idioma en la universidad y hacer una carrera, un máster o lo que sea. A veces oigo respuestas a varios niveles para esta pregunta. Y a veces también hablan, tratan de hablar de tener un nivel nativo, casi nativo. ¿Qué quiere decir eso? Hablar como nativo, hablar con una gramática perfecta, hablar con un vocabulario tan amplio que realmente suena un idioma perfecto en todos sus aspectos. Pero eso para un nativo monolingüe tampoco es posible, porque nadie habla así. Y si tú crees que hablas así, tu idioma, lo siento pero no lo haces. Nadie lo hace. Así que tenemos que aceptar que somos seres humanos y tenemos fallos en nuestros idiomas y en los idiomas que estamos hablando o tratando de hablar. Y la idea de tener un acento casi nativo o nativo, pues, ¿hasta qué punto podemos hablar así? Porque va a llegar un momento en la conversación de tu generación, van a saber algo de la historia, del pasado, del país, que no puedes saber. Y es imposible hablar como si fueras un nativo siempre. El ciento por ciento del tiempo hablando así es imposible. Así que lo mejor es tener como enfoque saber hablar el idioma para comunicar las ideas que tenemos en la cabeza y estar felices también con este nivel. Y si tenemos un poco más, tanto mejor. Pero bueno, lo importante es una mentalidad positiva para seguir adelante con nuestros estudios de idiomas.